No sé si es que el DNI no funciona en este país Yo no sé si es que los organismos de inteligencia no funcionan en este país Yo no sé si la Dirección General de Ética, Transparencia, Anticorrupción Esa mierda no funciona en este país Y si fue que se le acabaron los tiros a Camacho Y la gasolina a Jenny Berenice Aquí hay un grupo de bandidos políticos Que tienen a los medios comprados Comprometidos con ello Y creen Que todos los que hacemos comunicación Alquilamos y vendemos nuestra conciencia Aquí hay políticos Que se ponen a estar llamando a gente Para persuadir A comunicadores Que lo tienen bien puesto Porque no soy el único Yo tengo colegas que lo tienen bien puesto A persuadir A persuadir A través de empresarios A persuadir A través De personas De las altas instancias Gubernamentales Para tratar de ponerle una mordaza A uno Y conmigo se equivocaron Nosotros hicimos una denuncia Resulta Que uno de sus miembros Óyeme esto Contacta A comunicadores Vamos a hacerle una campaña de descrédito Con el fin Arremete contra este comunicador Contra este periodista Miren Este cohete Para ustedes No ese no El vecino de ese Para ustedes Buenos pendejos Cobardes Si así es que ustedes creen Que van a callarle la boca A los comunicadores Que si tenemos dignidad Si tenemos honor Y si tenemos un compromiso social El vecino de ese Para ustedes Porque no me van a callar Páguenle al diablo Y a esos comunicadores Cógenle al cuarto Pero tienen que tener la bujía Para enfrentarme a mi Delante de esa cámara O detrás de esa cámara Bandidos Malditos Mil veces Y hay un maldito enano En esa institución Tu no sabes con nadie muchacho Óyeme Tu no sabes con nadie Tu no sabes conmigo Ni diciendo mala palabra Tu no sabes con nadie Porque tu sabes Que con quien a ti te vinculaban Que es un diputado De la circuncrición 3 Este te agarró por el cuello Y casi te mata Y no crea Que ese diputado No creo que tenga Más valor que yo Al chiquito Que privan con Parón Que en esa institución Tiene un maldito negocio Con el asunto de las deudas Y que la condena Y que si debe medio millón Tu vas a pagar 100 Y vainita por detrás No te equivoques conmigo Ahora Yo quiero ver Dentro de los medios De comunicación Dentro de los medios De comunicación Yo quiero ver Quien le va a coger Los cuartos a ustedes Y quien Se va a poner la faja Para enfrentar A este campeón Porque ahora Es que yo le voy a dar funda Yo no sé De quien tu hablas Ni quiero saber Con corazón Ya Con corazón Tiren para acá Tiren que lo voy a esperar Yo me hago el doping Con toda esa gente Que ustedes están buscando Y con los que están patrocinando Vamos a empezar por ahí Y vamos entonces A la parte De la moral Yo tengo una familia Bien formada Con una relación Con mis Ocho hijos Casi nueve Perfecta No tengo Ni siquiera Que 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 Estar teniendo Mujeres Mudadas Ni amantes Poniéndolas En otras instituciones Conmigo no